Creemos que las condiciones ahora están un poquito mejor, creemos que las condiciones reglamentarias también están un poquitito más claras, que sí vamos a hacer el intento de arrancar el sábado 4 con divisiones inferiores y el domingo 19 de octubre con primera, tercera y fútbol senior. Vamos a solicitar que nos autoricen el ingreso de 150 personas y en tal sentido necesitamos hacer un determinado trámite y cumplimentar algunos requisitos que pide la Previde para tal fin, que sí estamos trabajando en ese sentido y veremos a ver qué pasa en los próximos días. Nosotros estamos convencidos que todos los actores que participen en la Liga Cultural Deportiva por distintos motivos tienen que estar vacunados, que sí nuestra exigencia va a ser que todos los actores del fútbol tengan al menos una dosis de la vacuna. La Liga Cultural Deportiva está compuesta por 16 clubes de 6 distritos diferentes y confirmados tenemos 15 y el único que ha manifestado ya desde el principio de año el deseo de no poder participar por distintas cuestiones económicas y sociales ha sido la Gloria Fútbol Club. que sí, bueno, el torneo de divisiones inferiores y de primera y tercera división con fútbol senior lo vamos a encarar con 15 clubes. Los torneos nuestros se han caracterizado siempre por ser muy competitivos, por acompañar la gente a sus equipos y esto de no haber podido desarrollar nuestros torneos ha sido un golpe duro, no solo para los clubes, sino para la comunidad toda, ¿no? Porque nosotros creemos que el fútbol no es solo lo que se ve el domingo, sino es la contención que se genera a través de los clubes, en los chicos y en los grandes, durante toda la semana. Hace rato que hay clubes que vienen manifestando el deseo de iniciar de cualquier forma, sea con público, sea sin público, por estas cuestiones, por lo social, por la contención, que sí creemos que la expectativa es grande, creemos que esa capacidad, si nos autoriza, previde, de meter 150 personas va a estar completa, que sí, bueno, nada, es muy alta la expectativa y esperemos que salga todo bien y todo dentro de los carriles de la normalidad. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a hacer dos torneos largos, ida y vuelta, y después una liguilla, obviamente por cuestiones de calendario va a ser imposible, que sí hemos decidido armar dos zonas, dividida geográficamente de la 33 para el lado de Tres Lomas y de la 33 para el lado de 30 Agosto, acortar un poco las distancias para que los clubes no tengan que moverse tanto por esto de la pandemia. Y bueno, en divisiones inferiores va a ser torneo en dos zonas, como dije, ida y vuelta. Torneo primera, tercera y fútbol senior, al arrancar un poquititos más tarde, no nos da esa posibilidad de hacer ida y vuelta, que sí vamos a hacer dos zonas, con partido de ida y sacar los cuatro clasificados de cada zona y después hacer un cuarto de final, semifinal, final de ida y final de vuelta. Que sí creemos que de esa forma juegan la mayor cantidad de equipos posible y lo tratamos de tirar lo más en el tiempo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!